Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fausto y Lama. Los invito a suscribirse a los que te vayan. Bueno gente, hoy tenemos la suerte de entrevistar a un actor jugador de Argentina Junior, Diego Sosa. Hola Diego, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, tranquilo, estamos un poco duros. Se hicieron largos los meses, así que bueno, poniéndonos a punto de a poco. Bueno, ¿te parece arrancar con las preguntas? Dale, sí, sí. ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol y cómo fueron tus pasos hasta llegar a la Primera de Olimpo? Y arranqué jugando en ferro a los tres años y medio. Estuve medio año ahí hasta que nos fuimos a vivir a Arenales y Perón, que estaba el club Rivadavia ahí, y ya arranqué en grupo. Después en grupo debuté a los 16, 17 años en Primera. A los 17 ya empecé a jugar al Argentino B y a los 21 me fui para Tiro Federal. Ahí salí campeón con Tiro Federal y me llamó Olimpo. ¿De dónde te vino la motivación por jugar al fútbol? Siempre, de chiquito. Una pasión que uno lleva. Algo que siempre me inculcó mi papá. Así que desde ahí creo. ¿Crees que en Santa Marina viviste hasta ahora tu mejor momento futbolístico? ¿Pensás volver en el club? No, creo que mi mejor momento futbolístico fueron los seis meses anteriores acá en Golden Argentino. O también en Godoy Cruz ni bien llegué. Fueron como varias etapas. Y en Santa Marina sí. Sé que el último tiempo anduve muy muy bien. Por eso tuve varias ofertas. ¿Nos podés contar cómo viste el debut por Copa Libertadores con el Tomba? Y fue muy lindo. Se hizo esperar porque el primer partido no pude entrar. Después el segundo lo viví como un partido más. Después me di cuenta que había jugado en el Libertadores cuando amigos o familiares te llaman y te dicen que cumpliste un sueño más. Ahí por ahí, después de jugar el partido, te das cuenta de lo que habías jugado. Pero mientras tanto uno lo ve como un partido más y te enfocás solamente en el partido. ¿Cómo es tu actualidad en Argentina? ¿Pensás ir en el club? Y por ahora tengo contrato. Tengo contrato dos años más. Así que estamos volviendo con todo, con la pretemporada. Y esperando a ver cuándo se reanuda el campeonato. ¿Un gol lindo que recuerdes? Y el gol más lindo que hice creo que fue con Santa Marina a Villadalmine. Este certamen. Villadalmine dirigido por Arguello, llegando a la décima cuarta posición a 14 puntos del líder Guillermo Brown, sufriendo ahora el empate. Jodas fuera al área en cancha de ellos y entró al ángulo. Sí. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué serías? La verdad ni idea. Creo que vago. Última pregunta. ¿Cuál fue el defensor que más te costó enfrentar y por qué? El defensor que más me costó enfrentar. Creo que Milton Casco de River. Era difícil pasarlo porque era rápido y muy ágil. Bueno, Diego, terminamos. ¿Cómo la pasaste? ¿Te gustó? Está bueno, sí. Le están metiendo con muchos conocidos, vi. Sí, sí. Sí, sí. Le estamos metiendo ahora. Bueno. Sí, está bueno. ¿Le desafiara a dos jugadores? ¿El qué? Si te animás a desafiar a dos jugadores. Bueno, dejame ver a ver quién le puedo decir. ¿Yo les tengo que decir o a ustedes les dicen? Que no, bueno, no sé, como quieran. Nos pasás el contacto, si no, y le pedimos nosotros. ¿Tiene que ser sí o sí de primera o puede ser de cualquier lugar? No, de cualquiera. Como quiera. Pipe Ramis, que está en Argentino Juniors, en Diego, en Godoy Cruz, y Agustín Gripaudo, que es mi cuñado y jugó en varios equipos en Bahía y es muy conocido ahí. Buenísimo. Dale, dale. Listo. Bueno, muchas gracias por comparte, Diego. Bueno, cualquier cosa, si no le contestan o algo, me dicen, yo les aviso. Buenísimo.